En el prólogo, en realidad, en una sección que se llama Laudos del Quijote de la Mancha, asistimos a un graciosísimo diálogo entre dos caballos, entre Babieca y Rocinante. Babieca, que es el caballo del Cid, y Rocinante, el caballo de Don Quijote. Entonces, Babieca le dice a Rocinante, ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? A lo que contesta Babieca. Porque nunca se come y se trabaja. Babieca dice, pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? Y Rocinante, no me deja mi amo ni un bocado. Luego Babieca le pregunta a Rocinante, Andá, señor, que estás muy malcriado, pues, vuestra lengua de asno al amo ultraja. Y Rocinante dice, asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréis lo ver? Miradlo, enamorado. Y Babieca le dice, es necedad amar. Y Rocinante, no es gran prudencia. Babieca, metafísico estáis. Entonces, Rocinante, es que no como. Y para hablar de la metafísica, del pensar, de los caballos también, está con nosotros el filósofo español Francisco Sabatera, a quien le agradecemos su presencia en esta conversación. ¿Qué tal? Y lo primero que quisiera decirte, ¿qué te parece esa conversación entre Rocinante y Babieca? ¿Qué te evoca? Bueno, es un pedacito de clasicismo, ¿no? Que, muy simpático, yo me... Siempre esa respuesta de, ante el metafísico estáis, es que no como. Es decir, que lo que fomenta, lo que fomenta la metafísica es el estómago vacío. A mí me ha parecido siempre el colmo de... Bueno, por lo menos del cinismo filosófico, ¿no? Ahora, eso no es una idea muy Nietzscheana. En el sentido, por ejemplo, Nietzsche, creo que es en el... En Eche Homo habla de que los... La mala alimentación produce mala filosofía. Que los alemanes se alimentan mal. ¿De qué manera la filosofía vuelve a estar conectada con la alimentación y con la digestión? Bueno, yo lo que creo es que si uno tiene una mala relación con su cuerpo, probablemente también tendrá mala relación con sus ideas, ¿no? Es decir, no es que yo considerara que la metafísica tengan que ser malas ideas, pero evidentemente si uno tiene un cuerpo martirizado o olvidado, abandonado, es difícil que logre pensar algo jovial, algo de alguna manera fuerte, sanguíneo, ¿no? Entonces, alguna relación yo creo que hay. ¿Tú crees que en la filosofía hay como historias paralelas dentro del mismo pensamiento? O sea, un pensamiento más jovial, más vital, y otro pensamiento más de la austeridad, de la negación. Sin duda, yo creo que la mayoría de la filosofía es negadora del cuerpo, ¿no? La mayoría de la filosofía dice que lo importante es lo eterno, lo intemporal, lo que no pasa, lo abstracto, y que en cambio, pues, la carne es lo perecedero, lo desdeñable. Y hay unos cuantos filósofos que insisten en la importancia precisamente de eso fungible y perecedero, ¿no? Desde, quizá, pues, desde Lucrecio hasta Spinoza o Nietzsche. A ver, busquemos un poco los orígenes a ese Lucrecio. ¿Qué dijo sobre esto? Bueno, Lucrecio es un... el poeta que convirtió en poema didáctico la filosofía de Picuro, ¿no? Es un... Por una parte era un gran pesimista, pero por otra parte era un gran enemigo de todos aquellos que, que de alguna forma, pues, intentaron aumentar los ya serios males de los seres humanos con miedos y con obligaciones y con temores, ¿no? Yo, lo que más me gusta de Lucrecio es que es la primera persona que se dio cuenta de que somos malos porque sabemos que vamos a morir. Es decir, que la persona buena es aquella que se comporta como si fuera inmortal, como si no tuviera la avidez, el temor permanente de la muerte, ¿no? Mientras que cuando uno más está más asustado por la muerte es cuando peor se, normalmente, se suele comportar, ¿no? Ahora, Nietzsche es un elabón importante, lo conversábamos en esta historia. ¿En qué sentido Nietzsche es un yato definitivo en crear un pensamiento más ligado al cuerpo? Bueno, evidentemente Nietzsche es un... es un pensador que se opone a todo lo que llamaba él los transmundanos, ¿no? Estos platónicos. Él decía que el cristianismo era platonismo para el pueblo, ¿no? Entonces, todo lo que es negación de este mundo, el bajo mundo, este mundo no tiene... es el otro, es el más allá, es tal... Todo eso encontraba la firme oposición de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es partidario de la hora, del instante, de la eternidad, del momento, de que este momento es lo que siempre vuelve, porque es de alguna manera lo único real, del placer del instante. En fin, yo creo que verdaderamente es uno de los más dinamiteros de todo ese mundo transmundano que ha sido mucho el ámbito de la filosofía. ¿Cuál es la filosofía que a ti te interesa hacer? Que te interesa hacer así vitalmente, que te mueve las entrañas, que te hace porfitar el corazón, que te hace sudar. Bueno, yo creo que he intentado hacer una filosofía que fuera una reflexión sobre la contingencia, ¿no? Es decir, sobre nuestra transitoriedad y a la vez sobre la alegría que, sin embargo, puede acompañarnos en transitoriedad. Y parece que el gran misterio del ser humano es cómo un mortal puede estar alegre. Es decir, cómo alguien que sabe que va a morir puede estar alegre. ¿Y qué consecuencias deberíamos sacar? Consecuencias en el sentido práctico, moral, de conducta, ¿no? De esa especie de foco de alegría que existe ante la conciencia de la mortalidad. O sea, yo creo que, dada nuestra condición, lo que viene de un morboso regodearse en la mortalidad es, en el fondo, pues el vicio y el mal. Y, en cambio, lo que es afirmación de alegría frente a la mortalidad es lo que llamamos de otro modo virtud o bien. ¿Y de qué podemos estar alegre, los mortales? Es que la alegría no tiene por qué. Es por eso decía que era un misterio, ¿no? La alegría, la alegría sin por qué. La alegría es una afirmación de la vida, es una aceptación de la vida hasta en sus peores aspectos. Es decir, la vida sin requisitos. No, no, es aceptar la vida sin poner condiciones. Sin decir, no, mire, yo lo que quiero es que modifiquen aquello, ¿no? Uno acepta la vida, lo cual no quiere decir que luego dentro de la vida no luche contra los aspectos negativos, contra las injusticias, pero la aceptación de la vida es global. Es decir, uno prefiere una vida tal como es, con sus horrores y sus injusticias, que el hecho de escapar de la vida o de rechazarla. ¿Tú estás de acuerdo con la afirmación tan fuerte de Nietzsche, de esa acusación que le hace a Sócrates, como el primero que separó la conciencia un poco del fluir de la vida y transforma la conciencia en la afirmación frente a los instintos y de alguna manera es la gran castración originaria de todo el pensar occidental? Yo creo que, en el fondo, Nietzsche lucha más contra Platón que contra Sócrates. Piensa que el Sócrates contra el que Nietzsche combate es un personaje creado por Platón. Para nosotros, aunque sabemos que hubo un Sócrates histórico, el Sócrates que conocemos es un personaje literario. Es una invención literaria de Platón distinto al de Genofonte, distinto a otros de los testimonios históricos que tenemos. O sea que, de alguna manera, enojarse con Sócrates es como cuando don Miguel de Uramuno se entusiasma con don Quijote. Bueno, se se entusiasma con don Quijote pero don Quijote, no olvide usted que es un personaje literario. Del mismo modo, bueno, enojarse con Sócrates es decir, estamos balanceando un personaje literario creado por Platón. ¿Qué filósofo te enoja o te produce rabia a veces cuando lo vuelves a leer? ¿O qué filosofía? Rabia es mucho decir. Todos los grandes filósofos yo creo que enseñan mucho y que despiertan cosas interesantes. Hombre, a mí me fastidia bastante y me aburre enormemente Heidegger, por ejemplo. Es decir, Heidegger me parece un personaje sumamente fastidioso y, en fin, no sé, una, digamos, la negación del humor en filosofía que para mí es la negación misma de lo intelectual. Yo creo que no hay intelectualidad sin humorismo y Heidegger es verdaderamente una especie de remedio contra toda tentación de humor. Y dime una cosa, ¿pero no le reconoces alguna grandeza a Heidegger? Sí, pero, bueno, le reconozco grandeza como a los abismos, le reconozco profundidad, ¿no? Es decir, hacia abajo. Tú hablas del humor. A ver, ¿en qué sentido uno pareciera que siempre piensa lo contrario? La manera como se enseña la filosofía en los colegios o cómo nos llega la filosofía con una F mayúscula, que la filosofía no tuviera nada que ver con el humor. ¿De qué manera se hermanan o se juntan la filosofía del humor en ti? Bueno, en la historia de la filosofía, el filósofo siempre es un personaje humorístico. Es decir, un personaje del cual la gente se reía, ¿no? Desde la que ya criaba, que se ríe de Tales de Mileto porque va mirando las estrellas y se cae en un pozo, a partir de ahí, pues aparece muchas veces como un personaje humorístico, ¿no? Hay un diálogo muy gracioso de Luciano de Samosata que se llama Filósofos en Venta y que es una subasta de filósofos, ¿no? Es decir, los dioses, Zeus y tal, subastan a los principales filósofos, a ver quién ofrece más por ellos de acuerdo con sus doctrinas. A ver, pues, hombre, que ofrece una doctrina más liviana, más soportable, pues dan un poco más de dinero. Pero hay algunos que no dan a nadie nada porque no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y todo ello es una broma, ¿no? Entonces, hay... Yo creo que es un personaje... El personaje del filósofo es un personaje que no está reñido, me parece, con el humor. A pesar de que es verdad que falta, digamos, presencia de reflexión sobre la risa, yo creo que hasta Schopenhauer y luego Gerson, pocos son los filósofos que meditan sobre la risa, ¿no? La filosofía se da en la academia y tiene una historia y tiene una cantidad de sistemas filosóficos, de pensadores, está en los libros de historia de la filosofía. ¿Pero tú crees que la filosofía puede darse fuera de la historia oficial de la filosofía? ¿Y dónde puede darse? Hombre, yo creo porque, digamos, me obliga a ello la propia historia de la filosofía. Es decir, la filosofía nace fuera de la academia. O sea, Sócrates era cualquier cosa, menos un profesor hablaba en la calle con la gente. De hecho, lo que se le reprocha, su figura, es totalmente contraria a la del propio Oratón y Aristóteles, que eran, de alguna manera, señores que llamaban a la gente a un lugar, los encerraban, los sentaban, y el maestro hablaba. Bueno, Sócrates, ¿no? Sócrates iba por la calle y le tiraba a la gente de la manga y le decía, oiga, escúcheme, que le voy a preguntar una cosa, ¿no? Y yo creo que ha habido otros filósofos también, a mí los que más me interesan. Por ejemplo, Spinoza, pues nunca fue un profesor. Nietzsche fue profesor en cierto sentido y brevemente. Kierkegaard tampoco fue un profesor. Yo creo que, es decir, la idea de la... Bueno, lo digamos los franceses, los franceses, Monter, Diderot, etcétera, no fueron nunca profesores. La unión profesor de filosofía-filósofo es o del medievo, lo cual no es un gran elogio, o del siglo XIX, ¿no? Entonces, la idea de profesor, de utón y filósofo unidos como necesario camino, pues eso aparece en el siglo XIX. ¿No será que la filosofía se separó, a ver, al aparecer lo escrito, una filosofía escrita desplazó una filosofía oral más viva y que nuestra cultura escrita, que de alguna manera se agarra en el medievo, con los monjes que toman el poder en los monasterios, hace que se mate esa vitalidad de la calle, digamos. Es que lo curioso, por ejemplo, es que Platón, que es el primero que hace esa extinción, es decir, el primero que intenta reproducir por escrito lo que era filosofía oral, él mismo, en su, bueno, en la carta séptima, etcétera, dice que, claro, que no puede ser, que la verdadera filosofía es oral, que esto de escribirla es de alguna manera tradicional. O sea, que es curioso que el primero que escribe la filosofía también es el primero que protesta contra el hecho de que la filosofía se escriba y no se hable. Porque, claro, un diálogo escrito no es un verdadero diálogo. La gracia del diálogo es que uno dice una cosa y no sabes lo que te va a decir el otro. Mientras que en cambio por escrito, ya está todo previsto. Bueno, evidentemente hoy la escritura ya es el campo de la filosofía. No debería ser la filosofía hablando, ser la filosofía más o menos oral, pero fundamentalmente lo que nosotros entendemos por filosofía ya es un género literario. O sea, para nosotros la filosofía es un género literario. Y creo que ya tenemos que aceptarlo a pesar de las cláusulas retóricas de Platón protestando contra esto. Ahora, ok, la filosofía se está escribiendo, pero también me da la impresión a mí de repente, mirando desde afuera, veo una filosofía un poco secuestrada o domesticada, una filosofía críptica, una filosofía aburrida, desvitalizada. Pareciera que cada vez hay más comentarios sobre pensamiento original más que un pensamiento original. ¿No será que...? Algunos han dicho, bueno, yo sé que te acarra que diga la filosofía ha muerto, esos ha muerto, yo sé que no te gustan. Pero no sé si está muerta, pero por lo menos uno podría ser que está un poco enferma o abónica o constipada, ¿no? Está en la cama, con fiebre. No, es verdad, es verdad que, digamos, la filosofía se ha convertido en filología, ¿no? En comentario. O sea, tú le dices a cualquier joven estudiante de filosofía o, digamos, un profesor, a ver, un tema de reflexión filosófica, la muerte, inmediatamente el hombre empieza. Ya dice Platón que el hombre no sé qué, pero luego Aristóteles con Inúa. Y uno dice, bueno, pero venga, es la muerte. ¿Cómo que tiene que...? Que a mí qué más me da, que diga Platón, que diga Aristóteles. Usted no tiene nada que decir, nada que reflexionar. Bueno, es cierto, ¿no? Que cada vez más la filosofía académica suena a filología, a nota a pie de página, a glosa, incluso a una especie de interpretación más o menos afinada de algo prescrito. No es poco como los filósofos, como una especie de grandes tenores, que interpretan una pieza ya escrita, desde luego, es la dona de móvil. Entonces, pues, la canta un señor y luego la canta otro y tú puedes elegir, ¿no? A mí me gusta más cómo canta la dona de móvil y fulano. Pero, claro, lo que nadie hace es escribir otra dona de móvil. Y lo que hacen siempre es cantar la que escribió Verde, ¿no? Y yo creo que en la filosofía hay un poco de eso, ¿no? Que cuando intentas cantar algo diferente, dice, no, por favor, cante usted. Vuelva usted a Rigoletto, ¿no? Que no improvise, ¿no? A ver, ¿quién está cantando algo diferente hoy día? Porque uno avizora en el horizonte. Tú tuviste la suerte de, vamos a hablar de él también, de conocer a un pensador libre que era Sioran, que pocos conocían en ese momento. Era alguien contemporáneo tuyo que realmente producía algo nuevo. ¿Por dónde se huele algo, digamos? Se respira. Bueno, hay autores... Hombre, dentro... Es verdad que los autores originales, pues, a veces están dentro de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre, desde hace muchos años, me ha gustado la filosofía de Clément-Gosset en Francia. Yo creo que Clément-Gosset es un autor original y, por lo tanto, prácticamente desconocido. A ver, cuéntanos un poco de él porque no sabemos nada de él aquí. Bueno, sería muy difícil, pues, claro, pero, en fin, es un pensador de la... Sobre todo su tema fundamental es la lucha contra la duplicación de lo real, ¿no? Es decir, él considera que gran parte de la filosofía se ha dedicado a duplicar lo real con una especie de doble inmortal. Es decir, como lo... Como si alguien tuviera en casa, pues, digamos, una mujer a la que ama mucho, y le dice, bueno, pero como esta mujer va a envejecer, va a morir, etcétera, lo mejor es que yo me haga una mujer igual que ella, pero eterna, hecho de alguna... de unas... materiales que no se puedan romper, de materiales incombustibles, ¿no? Claro, no estará viva, no será una mujer de carne y hueso, pero, en cambio, me va a durar para siempre. No se va a estropear, no va a envejecer, etcétera, etcétera. Entonces, en gran parte, la filosofía lo que ha hecho es una especie como de duplicación fantástica de lo real para evitar los males de lo presente, de lo verdadero, ¿no? Ha rehuido la tragedia de la vida, y, por lo tanto, la rehuida de la tragedia rehuye el auténtico pensamiento, ¿no? Bueno, es una filosofía en la línea de Schopenhauer, de... ¿Quiere algún ejemplo de esa duplicación, a ver, con un ejemplo concreto, para entenderlo más gráficamente? Bueno, no, decir, bueno, no sé, pensar, por ejemplo, que el hombre tiene un alma, no sé, decir, bueno, entonces, todo lo que nos ocurre, el cuerpo, no sé qué, todo eso no es nada, porque nosotros lo que tenemos es un alma que, en fin, es como nosotros, pero que no se rompe, ¿no? Entonces, el alma es una cosa que todo lo que nos pasa a nosotros, en cambio, al alma le deja, en fin, incólume, ¿no? Porque el alma nos estropea, etcétera, etcétera. Y, bueno, en cada uno de los objetos siempre hay una mirada devaluadora sobre lo real. Bueno, bienes, hay muchos bienes en el mundo, lo bueno es el bien, eso sí que no, porque las demás bienes se acaban, tal y cual. O libertades, pero qué vulgar y qué ingenua son las libertades comparadas con la libertad, con mayúsculas, que es lo que debemos buscar. O sea, parece que, bueno, eso también lo combatió Nietzsche, Siorán, ¿no? Sí, bueno, Clemagos era amigo, y conoció mucho, y trató bastante a Siorán, y, por supuesto, tiene un excelente libro sobre Nietzsche que se llama La fuerza mayor, referido a la alegría, que es la fuerza mayor, según él, en Nietzsche, y, bueno, y es también un héroe de Superáguer, como te digo, de Spinoza, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un autor que no se limita a interpretar, por ejemplo, es un autor que no le importa citar, pues no sé, a Tintín, ¿no? Bueno, entonces, de pronto, pues, hace un comentario... A Tintín del Jail. A Tintín del Jail, entonces hace, pues, en vez de, digamos, de aburrirnos otra vez, comentando la carta a los Chandros de Hoffman, tal, y estas cosas que los pedantes no dejan de mencionar, pues, él habla de una cosa de Tintín, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucha más gracia, digamos, que... El director de cine, Raúl Ruiz, que no sabemos ya si es chileno o es franceo, las dos cosas, dice que, dijo una vez en una entrevista, de que la filosofía, según él, se da, la mejor filosofía que él había escuchado se da en los bares. A él le encantan los bares. Yo sé que tú has hecho elogios en uno de tus libros, Las Tabernas, los pubs británicos. ¿Qué piensas de esta idea de que la filosofía se puede dar, por ejemplo, en los bares? Bueno, es que es verdad, todos... A veces, digamos, uno ha tenido conversaciones filosóficas que al día siguiente dices, hombre, qué lástima que no lo apunté, no sé si me ocurrieron cosas, oí cosas inteligentes. A veces un grupo de gente, de pronto, entra en una especie de estado de gracia, ¿no? Y entonces, gente que normalmente no sabe de filosofía y tal empieza a decir cosas relevantes desde el punto de vista vital, desde el punto de vista de la profundidad humana, ¿no? Con la ayuda de un poco de alcohol, que siempre es un excelente lubricante para las ideas, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero, en fin, desdeñar que yo creo que la filosofía exige un cierto trabajo, es decir, todos podemos ser filósofos a un nivel bajo, ¿no? O sea, lo mismo que todos podemos intentar cantar en la ducha mientras nos afeitamos, ¿no? Pero luego, si uno ya quiere ser Pavarotti, pues hay que tener un poquito de talento y esforzarse en entrenarse bastante, ¿no? ¿Y qué es lo específico de la filosofía? Porque uno podría decir que el pensar, desde luego, no es propiedad de la filosofía. Hay un pensar que se da en la poesía, hay un pensar, sobre todo hoy día, que se da en la ciencia. En la técnica, claro. Y un pensar, y sobre todo en la ciencia, diría, hoy día, hay algunos que han dicho que los mejores talentos que habían sido filósofos en el tiempo hoy día son científicos. Los estafadores también, ahora tienen una gran cantidad de talentos extraordinarios, ¿no? Los especuladores de bolsa, pues todos esos son grandes talentos. Pero, ¿qué es lo específico de la filosofía? ¿Qué la hace ser específica frente a la ciencia, frente a la poesía, frente a otras...? Bueno, pensar temas que no son instrumentales, ¿no? O sea, la filosofía piensa sobre temas que no están pensados en función de, sino que son fines en sí mismos. Es decir, no, no, la pregunta filosófica no lleva a otra cosa, sino que es un final. Cuando uno se pregunta qué hora es, pues está preguntándoselo porque espera tomar el tren o acudir a una cita. Pero cuando uno se pregunta qué es el tiempo, esa pregunta ya es final. Es decir, da igual, uno no va a cambiar de vida si el tiempo es una cosa o si el tiempo es otra. Pero uno va a tener una autoapropiación, digamos, de su propia vida diferente. Es decir, entonces, sirve para, digamos, para cerrar mejor lo que tenemos, pero no para cambiarlo. Por eso la pregunta filosófica no trata, no es transitiva, no lleva hacia otra cosa, sino que de alguna manera acaba en sí mismo. Ahora, pero la ciencia también ha dado respuestas o a veces da respuestas sobre el tiempo, ¿no? La ciencia también ha dado respuestas sobre aspectos concretos del tiempo, es decir, bueno, dice cosas sobre determinadas preguntas sobre el tiempo. Por ejemplo, no sé, si pregunta sobre el Big Bang, entonces, bueno, pues el Big Bang explica el origen del universo. Pero claro, el Big Bang se supone que es algo así como una especie de explosión, más o menos big, pero en fin, que explosión, al fin y al cabo. Y uno dice, bueno, que explotó. Porque claro, el explotar es un verbo que quiere decir que había un antes de la explosión, una explosión, un después de la explosión. Bueno, que explotó y por lo tanto, que era antes de la explosión. Bueno, entonces el científico le dice, mire, no, oiga, yo lo que le he dado a usted es un modelo para entender lo que hay. No me obligue usted a volver a hacer una pregunta ahora de ese tipo, porque yo eso ya no me lo planteo. Los límites de la ciencia están siempre muy claros. La ciencia lo que quiere es llegar a conclusiones. Es decir, llegar a conclusiones que dispensan de seguir preguntándose. La filosofía quiere seguir preguntando. ¿Qué has pensado tú sobre el tiempo? Yo sé que está la famosa frase de San Agustín, que se le dice, me preguntan, ¿qué es el tiempo? No puedo responder, pero cuando no me lo preguntan... Más o menos lo sé. Claro. ¿Qué has discurrido tú sobre ese tema apasionante que es el tiempo? No, no, yo no, vamos, no te voy a decir que yo haya llegado a unas concursiones nuevas. Es un tema que me apasiona y que de alguna manera siempre he querido decir. Es decir, me parece que es uno de los grandes secretos de la vida, ¿no? O sea, que efectivamente, y ahí sí, yo creo que es uno de los rasgos, sin duda, de talento de Heidegger, el haber relacionado el ser del hombre con el tiempo. Es decir, el hecho de decir, bueno, nosotros de qué estamos hechos, pues el tiempo. O sea, no somos el tiempo. No es que el tiempo, no nos duremos en el tiempo, sino que somos el tiempo. Según esa expresión tan hermosa de Borges, cuando decía, en fin, el tiempo es el tigre que me devora, pero yo soy el tigre, es el río que me lleva, pero yo soy el río, etcétera, etcétera. Es decir, el tiempo somos nosotros, estamos hechos del tiempo. Entonces, ¿qué significa estar hecho del tiempo? Pues yo ahora estoy haciendo una especie de memorias o más o menos de autobiografía, pero que en el fondo no se trata tanto de contar anécdotas, sino de reflexionar sobre el tiempo a partir de mi propia vida. ¿Y qué pista nos puedes dar de esa reflexión? ¿Algún adelanto? No, sí, yo no te puedo decir, bueno, hay muchas cosas porque es precisamente el decurso de la reflexión misma lo que tiene su existencia, ¿no? Esa idea a la vez de familiaridad con el pasado y de extrañeza permanente, ¿no? Es decir, esa relación de que nos extrañamos de haber sido y nos extrañamos también de seguir siendo, ¿no? De que algo, digamos, tan transitorio pueda, por otra parte, revelarse con una especie de continuidad duradera. ¿Cómo puede eso darse? ¿Cómo puede eso ocurrir? Tú has conocido a este filósofo que es Cioran, que hablamos recién, que es quizás un tipo de, no sé cómo llamarlo, de pensador privado, diletante. Bueno, aquí se está leyendo mucho Cioran ahora, muchos jóvenes, hay muchos Cioranólogos, que ocurre con Nietzsche pasado lo mismo, pero me gustaría que tú nos hicieras un bosquejo vital, biográfico, de ese extraño pensador fuera de la academia. Bueno, Cioran, efectivamente, Cioran fue un escritor, digamos, fue un ser de palabras, un ser literario. Él nunca se tuvo ni mucho menos por filósofo ni cosas por el estilo. Leyó filosofía, leyó mística, era una especie de eso, pues, de pensador asilvestrado, ¿no? De salvaje, sin escuela, sin... en contra un poco de todo lo que se pensaba. Durante su juventud, pues, tuvo una juventud muy... Muy aves, pero ya sabes que fue fascista, él estuvo de alguna manera próximo a la... Aquella especie de milicia negra, del codeano, etc., del fascismo romano. Luego, naturalmente, pues, rompió con todo aquello, entonces, pues, incluso un poco abominó. Yo creo que su visión negativa de casi todo venía un poco como una especie de repudio de lo que él había pensado en otras ocasiones, ¿no? Yo alguna vez le dije, ya un poco, dije, Cioran, pero, en fin, en algo hay que creer, aunque no sea más que para ir viviendo. Dije, ah, si usted hubiera creído en las cosas que he creído yo, no diría eso, ¿no? Es decir, que, claro, cuando uno ya tiene una experiencia de haber creído en ciertas cosas, más o menos, no cree en nada, ¿no? Yo, por otra parte, lo voy a leer a un hombre enormemente entrañable, generoso, muy divertido, realmente, me he divertido, realmente, me he reído mucho con él, porque es un hombre ingenioso, con una malignidad muy ingenua a la vez, una mezcla de malignidad e ingenuidad muy simpática, y yo le tenía mucho cariño. Oye, pero sus libros son duros, por ejemplo, títulos como Silogismos de la Amargura, El Inconveniente de Haber Nacido, yo he conocido gente que después de la Nacional ha estado a punto de pegarse un tiro, o entrar en estado de presión, o de negar el mundo, a ver, tan bromista no sería, ¿hay algo de serio en alguno de los escritos? No, 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 él es, por supuesto, él es un humorista, y hay una dimensión de humor, nadie entiende a Ciudadancia y no entiende el humor, por ejemplo, un libro que ha escrito una del inconveniente de haber nacido, obviamente es un título humorístico, ¿no? Lo que pasa que es un humor, no en el sentido de, digamos, de un cómic, es un humorismo que a veces es desgarrador, ¿no? Es un humorismo desgarrador, y bueno, es como otras medicinas, o otras bebidas fuertes, ¿no? Hay unas bebidas que a una persona que tiene el estómago sano, fuerte, etc., le revigorizan, le dan ánimos, le dan ganas de salir a bailar a la pista, y otro que se ve una gota, vomita, se cae el suelo, se marea, se pone enfermo, ¿no? Entonces yo le aconsejaría a la gente que tiene el estómago así un poquito delicado, no le iría a Ciudadancia. ¿Y tú no tienes el estómago fuerte, filosofía? Yo tengo bastante fuerte el estómago filosófico y el otro, afortunadamente. ¿Y qué alcohol filosófico te gusta beber de los fuertes, aparte de Ciudadancia? Hombre, Ciudadan, Nietzsche no son malos, me parece, malos. A mí hay un licor, no diría, no fuerte en ese sentido, pero sí un licor de eso que hay que tomar en pequeñas dosis y cada vez es... y paladear, así porque tiene un paladar muy exquisito, que es Lichtenberg, ¿no? El filósofo, el aforista, además, Lichtenberg, que es uno de mis autores preferidos, como lo era, naturalmente, de Nietzsche. ¿Te recuerdas de memoria alguna frase? Porque tienes muy buena memoria. Un trajito cortito que sea. Un aperitivo. No, no, bueno, no sé, es que ya no sé, hay una frase muy bonita en el ojo del vino, que dice, no sabemos cuántos versos afortunados de Shakespeare lo debemos a una copa de vino tomada a tiempo. Ay, qué notable, está buenísimo. Qué látima que estemos con agua aquí, es una pura paradoja. Sí, pero por eso no se nos ocurre ningún verso bueno, ¿ves? A Nietzsche no le gustaba el vino, le gustaba el agua. Sí, y no le gustaba el vino, le gustaba la cerveza, y además tenía siempre una teoría para explicar cada uno de sus gustos. Si no le gustaba el chocolate, tenía una teoría contra el chocolate. Oye, y todo escrito hay un elogio a la embriaguez y a la borrachera y contra la mentira esta de que hay que tomar poquito porque tomar vino es sano. Ha hecho una defensa apasionada en este libro. A decir verdad. Bueno, yo creo que hay que tener una capacidad razonable de abuso. Es decir, los estoicos, una persona por ejemplo como Seneca, que no era precisamente un personaje divertino o tal, pues Seneca habla de la sobria ebrietas, ¿no? De una embriaguez sobria, es decir, una embriaguez del que sabe que de vez en cuando hay que emborracharse, o sea, que es imprudente quien nunca se emborracha, ¿no? Incluso a Lucilio, cuando Lucilio le habla de su melancolía y tal y cual, entonces él le dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es cogerte de vez en cuando una buena curda porque es muy sano y de bueno y tal. O sea, que el sabio no excluía el abuso como una experiencia de contraste de alguna manera con la moderación y con la rutina habituales. O sea, no había que ser desmedido ni siquiera en la moderación. De vez en cuando, para que la moderación no se convirtiera también en exceso, había que incurrir en un exceso que mitigase la moderación. Tuve la impresión que no solamente eres un fanático de este tipo de abuso, si no que eres un entusiasta, eres arrebatado en todo, no solamente en relación al vino, sino que en relación al pensar, al escribir. A ver, me parece que ese es tu rasgo más fundamental, ¿eh? Sí, probablemente soy un poco excesivo en lo que me gusta y en lo que me disgusta, ¿no? O sea, que soy bastante arrebatado, ¿no? Voy en un vehículo que tiene, digamos, acelerador y freno, pero que no tiene, yo creo, un embrague así muy bien ajustado, ¿no? Y a veces me gustaría, bueno, subo con los años también, piensa que yo hace 33 años que escribo, a veces cuando leo cosas que escribía hace 20, pues, bueno, sonrío un poco, ¿no? Porque, digamos, me parece que ese personaje tan sanguíneo ya se ha ido, con los tiempos ha ido perdiendo un poquito de fuelle y quizá ha ganado algo de sosiego, cuerdo, ¿no? Pero, vamos. Donde me da la impresión que no has logrado sosiego es en tu pasión por los caballos y por la hípica. Has publicado... Ahí no hay por qué sosiegarse. Bueno, ahí has publicado, por ejemplo, este estupendo libro que se llama A caballo entre milenios y tienes otro libro donde haces una antología de cuentos sobre los caballos en la literatura. Sí. Me gustaría que me... Las pasiones nos explican. A lo mejor que compartieras, porque no se pueden explicar, se pueden explicar... Se contagian. Se contagian. Que nos contagiaras tu pasión por la hípica. O sea, la verdad es que yo lo veo tan distante, ¿no? No he ido con el hipódromo ya. Bueno, yo me aficioné a la hípica porque mi padre era muy aficionado. Desde los cuatro o cinco años míos me llevaba ahí al hipódromo. Y además, mi padre era un hombre que trabajaba mucho, que estaba siempre en su oficina, etc. Yo tenía una mucha más relación con mi madre, que era la que me compraba los libros, y la intelectual, digamos, de la casa, ¿no? Y la que ha hecho mucho por mi desarrollo intelectual. Entonces, yo tenía pocas ocasiones de estar a solas con mi padre, ¿no? Entonces, el hipódromo era un lugar donde yo estaba a solas con él y donde compartíamos ese rato, etc. Y probablemente de ahí el hecho de que la adhesión sentimental, digamos, al hipódromo me viene de esa línea. Luego, naturalmente, ya pues he ido un poco desarrollando las carreras de caballos como una especie de metáfora del mundo, ¿no? A mí me sirve un poco de metáfora de todas las cosas. Todos necesitamos, no podemos mirar a la realidad de frente, tenemos que mirarla un poco reflejada en algún espejo, ¿no? Como Perseo se acercó a la medusa enseñándole el escudo para no mirarla de frente a los ojos porque petrifica, pues de la misma forma nosotros miramos con alguna metáfora para alejarla, el rostro, digamos, de la realidad, que es demasiado crudo. Y para mí han sido las carreras de caballos, ¿no? ¿Y en qué sentido la hípica puede ser metáfora o espejo en el sentido de la realidad? Como toda actividad humana, es decir, toda actividad humana donde los hombres apasionan, compiten, se esfuerzan, unos ganan, otros pierden, etc., es una metáfora de la vida, es decir, puede servir el fútbol, puede servir el ajedrez, puede servir cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, todo sirve de una, como metáfora, por ejemplo, de la libertad, o sea, una carrera de caballos en que el jinete le otorgan un caballo que tiene unas posibilidades limitadas, que él no elige la distancia, ni elige el peso que lleva su caballo, ni siquiera la condición en que el caballo está, pero en cambio puede elegir la forma de montarlo, acelerando al principio, reservándolo para el final. Bueno, pues eso es una buena metáfora de la libertad humana, ¿no? La libertad humana es así, no elegimos el espacio donde vamos a ejercer nuestra libertad, no ejercimos el mundo donde vamos a ser libres, tampoco lo elegimos, pero dentro de todo eso que no elegimos, con lo poco que tenemos, podemos jugar efectivamente. De esa manera se puede encontrar muchas cosas. ¿Y qué es lo que te emociona cuando estás en un hipódromo? ¿Cuáles son las sensaciones, a ver, lo que te arrebata, digamos? No, yo tampoco te diría, yo tampoco, a veces dije, ¿qué hace un filósofo como usted en un hipódromo? Digo, bueno, mire usted, yo he aficionado a las carreras mucho antes de ser filósofo, o sea que en todo caso pregunte usted, ¿por qué un aficionado a las carreras se puso a escribir de filosofía? Es una pregunta mucho más exacta en mi caso. A mí me gustaron primero las carreras, luego la filosofía. Por eso, ¿por qué te emociona ahí de las carreras mismas, no filosóficamente hablando? Me gustan los caballos, me gusta de alguna manera esa especie de tensión, el hecho de que todo ocurra en un espacio breve, ¿no? Y que además tiene que ocurrir ahí, es decir, lo bonito del derbi es que uno no puede ganar el derbi cualquier día del año que se le ocurra, es decir, hombre, hoy voy a ver si gano el derbi, ¿no? Tienes que ganarlo el día concreto allí, el primer sábado de junio en que se corre el derbi, ese es el día que tienes que correr. Y si corres el día anterior mucho, o el día siguiente mucho, pero ese día no corres, pues no vale, ¿no? Entonces es una cosa de que es en el momento, es decir, que es un momento de suma realidad, porque ahí se condensa, digamos, toda la preparación, toda la genealogía, todo se condensa en un minuto o dos minutos de suma realidad, eso me parece emocionante. Ahora, ¿de dónde viene la hípica históricamente? ¿Cuál es el origen de este deporte? En Homero, en la Ilíada, ya hay una carrera de caballos, ¿no? Y los dioses la ven desde el cielo y apuestan en los funerales de Patroclo, ahí hay una carrera de caballos y entonces entre los héroes, ¿no? No montados, sino en carro, porque entonces los griegos no montaban, sino en carro, pero sí, hay una carrera en carro, y los dioses apuestan y algo hacen trampa, alguno hace trampas para que gane su caballo y tal y cual, o sea que... No, luego, pues por supuesto, digamos, los romanos introducen las carreras en Inglaterra y de alguna manera es el cruce entre el caballo árabe y el caballo de guerra sajón, el caballo potente y el caballo ágil, veloz de los árabes, el cruce de esos dos, pues es el que produce lo que se cae. Tú ahí hablas de una diferencia entre la manera de entender... A ver, que el caballo se ha usado como una metáfora del poder o dominar un caballo, y que es muy interesante la diferencia, como lo entendían los árabes, a como lo hemos entendido nosotros acá en este otro lado occidente. Es que los árabes, sus metáforas, están siempre centradas en el caballo. O sea, nosotros normalmente la metáfora de dominio, de poder, de dirección, etc., normalmente la utilizamos con el barco, ¿no? Es decir, el piloto de la nave del Estado, la cibernética, viene de cibernetés, que es el piloto de una nave, ¿no? Navegar por Internet, navegar por la red, etc. O sea, que siempre, de alguna manera, la idea de travesía, de poder, etc., está ligada. En cambio, por ejemplo, ellos hablan de quién lleva las riendas, la fusta. Es decir, para ellos el símbolo del poder es una fusta, es un jinete, es un jinete que lleva el caballo, ¿no? O sea que, por supuesto, si Internet lo hubieran inventado los árabes, hablaríamos de cabalgar por Internet. Internet, tú compartes este viso con Chal Bukowski, que era aficionado a los épicos. ¿Qué otros son tus hermanos en la literatura y en la... Muchos. Ha habido muchos autores, desde autores así muy sencillos de novela policiaca, Edgar Wallace, por ejemplo. Edgar Wallace, siempre que solía estar escribiendo tres o cuatro novelas a la vez, entonces dejaba a tres secretarias escribiendo la novela, les daba así un cierto guión y él se iba corriendo al hipódromo a postarse el video de las novelas anteriores, ¿no? Y, bueno, pues, Jitz, claro, como buen irlandés, tiene algún poema muy hermoso de caballos. Ahí hay un hermoso poema de caballos que lleva a cabo el libro en las carreras en Galway. Joyce, ¿no? Fue un... Era un... El Ulises, digamos, tiene una metáfora hípica a lo largo de toda la novela. En fin, hay precedentes muy ilustres. Tú le preguntaste a Során, voy a volver un poco atrás, le preguntaste, hay que creer en algo. ¿En qué crees tú, Fernando? Bueno, yo creo... Digamos, yo creo en una serie de cosas sin mayúsculas, en absoluto. O sea, yo creo en la necesidad de tener creencias intensas pero limitadas, ¿no? Me gusta reiterar la opinión de Isaiah Berling que decía que la diferencia que hay entre un hombre civilizado y un bárbaro es que el civilizado está dispuesto a morir por cosas en las que no cree del todo. Yo creo que es importante, por ejemplo, pues, creer en las libertades, en las libertades públicas, creer en ese fantasma tentativo de armonía y participación colectiva que se llama democracia. Yo creo, por supuesto, que es importante creer en la actividad del que juega con palabras, de la belleza de la literatura, etc. Sin que todo eso tenga que convertirse, digamos, en un moroc en ningún caso para sacrificar, hacer sacrificios humanos. Yo, toda creencia que no exige sacrificios humanos me parece bien, las otras no. Toda creencia que no lleve sangre. Pero fíjate que hay un filósofo, yo sé que tú amas, que dijo lo siguiente, que dice que hubo un hombre que fue grande a causa de su fuerza y que fue grande gracias a su sabiduría. Pero Abraham fue todavía más grande que todos ellos. Grande porque poseyó esa energía cuya fuerza es debilidad. Grande por su sabiduría, cuyo secreto es locura. Grande por la esperanza, cuya apariencia es absurda. Y grande a causa de un amor que soy de sí mismo. Y habla, hace un elogio del exceso, o sea, de una confianza y de una fe que excede. Parece que esa es una necesidad, según quien quiere, vital en el ser humano. Porque creer solamente en la democracia, en las cosas instrumentales como... Sí, yo lo que... Es verdad que todos, de alguna manera... Y por eso yo hacía antes el elogio de la embelez y de una cierta desmesura. Es decir, yo creo, hombre, digamos que a uno le gusta la poesía ya es un exceso. Toda poesía es una exageración. Toda poesía es, de alguna manera, palabras desbocadas. Es decir, dejar a las palabras que se desboquen y eso nos gusta. Las grandes obras de arte arrebatan, no simplemente nos causan un cosquilleo, sino que si, digamos, si alguien no llora en la última escena de Otelo, cuando Otelo va a estrangular a Desdémona, pero primero la besan, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, de alguna manera, esas son las grandes emociones del arte. Ahora, eso siempre está, digamos, circunscrito a eso, al momento del arrebato estético o al momento de la intensidad, de alguna manera, de, pues, incluso erótica, etc. A mí lo que me parece peligroso es crear, por ejemplo, la necesidad de un sacrificio colectivo solamente porque eso tiene un aire grandioso, ¿no? O sea, esos finales magnerianos, digamos, en que nos enmolamos a los dioses o en que hacemos pilas de muertos que son más grandes que las pilas de vivos, yo eso no, ese tipo de grandeza no la comparto. Ahora, ¿no te parece peligroso, sin embargo, porque hoy vivimos un tiempo que han desaparecido las grandes metarrelatos, que fueron los que tú dices que produjeron sangre, las utopías, de alguna manera, las guerras en algunas partes, en otras partes continúan, pero de alguna manera sigue ahí latente una energía que no haya cause, es decir, sobre todo en los hombres, en el género, pienso en el género masculino, que se traduce a veces en una violencia privada, pero está esa energía. ¿Cómo encauzar esa energía hacia ciertas épicas que a lo mejor son distintas a las épicas antiguas? ¿Hacia dónde? Porque si no... Ahí yo creo que, en fin, el padre Freud dijo alguna cosa, ¿no? Habló de sublimación, ¿no? O sea, que el arte de sublimar, es decir, el arte, digamos, de hacer que la energía no transcurra en el plano en el que choca con los otros, sino en el plano, digamos, que asciende, es decir, bueno, si uno quiere hacer, por ejemplo, una competencia de arco, ¿no? Pues lancemos la flecha para ver hasta dónde podemos lanzarla más fuerte, pero lancemos una hacia arriba, porque, claro, si nos la lanzamos así, corremos el riesgo de, sin querer, atravesar a alguien con la flecha en el juego que tenemos. Si la lanzamos hacia el cielo, podemos disfrutar de su ascenso, de la competencia de su ascenso, y sin embargo no matamos a nadie, ¿no? Entonces yo creo que eso es el índice. Tú has escrito un magnífico libro que he estado leyendo en estos días, que es El valor de educar, que nos está recién llegando acá, al Finisterra de Chile. En El valor de educar tú retomas un cierto entusiasmo y revaloración de la educación, lo transformas en objeto de tu pensamiento. Y en él haces defensas de dos cosas distintas y muy distintas. Uno, una defensa o legitimación de la autoridad, que está hoy muy desprestigiada, y otra también al mismo tiempo una defensa de la insolencia. Me gustaría que me hablaras un poco de esas dos cosas, la necesidad de la autoridad y de la insolencia en la educación. Bueno, la educación, evidentemente, yo me parece que es el elemento revolucionario incruento por estereza. Si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar las ideas vigentes, etc., tenemos que recubrir o a asustar a la gente para que nos obedezca, o a pedir su complicidad por medio de la educación y formar personas capaces de vivir al modo que nosotros creemos que debe de vivirse. Entonces yo creo que la educación es el gran elemento revolucionario, incruento que hay. Y dentro de eso, efectivamente, bueno, la autoridad es aquello que permite llegar a ser libres. Es decir, la autoridad no ejercida como tiranía, porque claro, el problema de los países que hemos pasado por periodos dictatoriales es que guardamos de pronto una confusión entre autoridad y tiranía. Es decir, la autoridad viene de augeo, que es lo que significa lo que hace crecer, lo que ayuda a hacer crecer. Entonces la autoridad es precisamente lo que quiere que crezcamos. La diferencia es con el tirano. El tirano lo que quiere es que todo el mundo se quede absolutamente pequeñito, sin moverse, comportándose como un niño, obedeciendo, etc. O sea, la tiranía impide crecer a los seres humanos, y en cambio la autoridad les hace crecer, les ayuda a crecer. Todos crecemos como la hiedad, ¿no? Apoyándonos en lo que nos ofrece una resistencia. La autoridad ofrece esa resistencia que necesitamos para crecer apoyándonos en ella. ¿Por qué hay, tú mismo lo dices, por qué crees tú que hay un miedo hoy a la autoridad o a ejercer la autoridad de parte de los adultos, qué es lo que produce un vacío en la educación? ¿Qué problema hay ahí en el mundo contemporáneo? En algunos casos es, ya te digo, el recuerdo de abusos autoritarios en el sentido tiránico del término. Es decir, por evitar el abuso tiránico se cae en una desvalorización total de la autoridad, y entonces se piensa que puesto que a veces se ha impuesto el solfeo ocho horas diarias a los niños, ahora es mejor que cada cual tenga un pito y lo toque o un tomborcito en vez de escuchar a Rubinstein tocar a Chopin en el piano, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay ese exceso por ese lado. Pero por otro lado también es que ejercer la autoridad exige, de alguna forma, arriesgarse a ser mayor, a ser senior. Es un papel senior, es un papel antipático en ocasiones. Vivimos en un mundo un poco edulcorado, menifluo, todo el mundo quiere ser simpático, todo el mundo quiere ser como los presentadores de los anuncios de la televisión, una sonrisa de oreja a oreja, etc. Y claro, ¿no? La educación es a veces frustrante, a veces antipática. Es decir, los buenos padres no son los que consienten permanentemente a sus hijos, sino los que se arriesgan de alguna manera a chocar con ellos, pero porque saben que eso es pedagógico para ellos. Y el profesor es lo mismo, el profesor no tiene que ser una especie de colega o amiguete de los jóvenes y tal, sino que tiene que ser un profesor, maestro, papel que a veces le deja a uno muy solo, porque claro, los demás se van luego al recreo a jugar y el profesor se queda solo con sus perplejidades, con sus problemas, pero yo creo que es así, ¿no? Entonces eso en una época de comodidad y de facilidad como la nuestra, nadie quiere aceptar ese papel. ¿Y el papel de la insolencia? Porque por un lado tú reindicas la autoridad, pero dices la insolencia es fundamental. ¿En qué sentido la insolencia es fundamental? Hombre, la insolencia es fundamental porque uno debe respetar la autoridad, es decir, debe respetar aquello que realmente nos ayuda a crecer, nos deleita, nos enseña, pero en cambio no debe respetar la falsa autoridad, es decir, la prepotencia, la pedantería, etc. Yo creo que es muy sano, digamos, que cuando el niño o el joven o quien sea se enfrenta a esa especie de autoridades postizas que solo pretenden intimidar, asustar con sus citas rebuscadas o con un conocimiento ampuloso, o simplemente decir, usted tiene que callarse y escucharme a mí porque yo vengo de la universidad de Gotim y usted comprenderá que no puede usted discutir conmigo. Entonces frente a eso, pues bueno, el corte de mangas y el tomar el pelo y el reírse, el reírse de los pedantes es siempre una cosa muy simple. ¿Tú crees que la educación es más ciencia que arte o más arte que ciencia? Yo creo que tiene una dimensión fundamentalmente de arte, es decir, yo considero que arte es aquello que puede aprenderse todos sus principios básicos, pero cuyo dominio, cuya excelencia no puede aprenderse, es decir, pues uno puede aprender muy bien solfeo, que es imprescindible, va a tocar bien el piano, pero después uno no puede aprender a ser Glenn Gould o Rubinstein o quien sea, es decir, eso ya de alguna manera es un arte que viene de la intuición, de las cualidades. Hay ese contagio, quien tiene un buen maestro y el maestro le dice, mira, yo lo hago así, y si uno capta cómo lo hace quizá lo emite. Yo creo que efectivamente en la enseñanza, y por eso es tan difícil, hay una dimensión de arte, es decir, un maestro tiene que prepararse, tiene que estudiar, hay unas pautas y hay unos métodos, digamos, de enseñanza que deben conocerse, pero después ese entrar en contacto con el alumno, ese ser un buen comunicador, etc., eso yo creo que desgraciadamente no se puede aprender, digo desgraciadamente porque sería más fácil poder aprenderlo y que no hubiera dudas de que todos los maestros fueran estupendos maestros. Desgraciadamente hay una dimensión creadora, personal, que no se improvisa ni se aprende. Bueno, la educación hoy día, el sistema educativo no está solo, está la televisión, está internet, más que la televisión, sí que ha supuesto un avance artiginoso, un acceso a la información a todos los alumnos que llegan a la clase a escuchar a un profesor que cuenta que tenía el poder antes de saber pero que ya no lo tiene. A ver, ¿qué evaluación haces tú de este nuevo mundo internet virtual? ¿Comparte los juicios apocalípticos, por ejemplo, un Paul Virilio que habla del cibermundo, los peligros de la velocidad del cibermundo o tu visión es más escéptica? Yo lo que creo es que primero informar no es educar, es decir, que internet es una fuente fabulosa de información, es decir, que eso es indudable, es decir, que lo que se trata es de informar, pues verdaderamente tienes un buen localizador de estos en internet y realmente pues puedes responder a la pregunta, pues eso, no sé, ahora hace poco salía en un periódico español que no sé qué programa de radio alguien se le había volvido a decir, bueno, en fin, nadie tiene memoria suficiente para acordarse, por ejemplo, de quién metió el primer gol en el estadio de Wembley cuando es raro. Entonces, a los cinco minutos había 300.000 llamadas de gente que había simplemente ido a Google y ya sabía quién había metido el primer gol en el estadio de Wembley. Yo tenía que decir que no había ningún... Esas cosas que antes pues moverían y que habría que revisar archivos, hoy están al alcance prácticamente de cualquiera con una cierta habilidad. Eso es información. Ahora, eso no es la educación. Yo creo que educar, como todas las cosas importantes de la vida, como el amor, como la guerra, hay que hacerla cuerpo a cuerpo. Es decir, solo podemos aprender a ser humanos de un semejante. No podemos aprenderlo de una máquina porque la máquina no es humana, no podemos aprenderlo simplemente ni siquiera de un libro. O sea, solo un semejante de alguna manera puede entregarse a nosotros para enseñarnos cómo se es humano. Entonces, la presencia del maestro y la presencia de las otras personas que están estudiando también contra nosotros yo creo que es absolutamente imprescindible. Pero claro, eso no quita que, bueno, ahí parece muy útil y muy interesante y muy estimulante cuando uno sobre todo está educado en vías como la de Internet. Yo si no... Si uno no está educado, es decir, si no sabes lo que buscas, si no sabes lo que quieres, Internet, bueno, pues puede ser simplemente ir pasando de un anuncio a otro anuncio porque el 90% de lo que corren por Internet son anuncios, a veces anuncios de productos de consumo inocuos y a veces anuncios de bombas sobre cómo violar al niño del vecino, ¿no? Pero anuncios en el fondo, ¿no? Entonces el cambio, la persona que conoce, pues sabe lo que está buscando y ahí tiene un fondo de información extraordinario, ¿no? Que, bueno, mejor que muchas bibliotecas de consulta. Mira, quiero que me ayudes un poco a ver, a quitarme quizás un cierto pesimismo apocalíptico por el que estoy pasando transitoriamente. Yo y algunos amigos, a lo mejor el hecho de estar aquí en el fin del mundo, al lado de un país que se derrumba, que es Argentina, de un continente frágil, de un tipo que anda disparando en la calle, que van a detenerlo, parece, en Estados Unidos, en la escopeta y matando a gente en la calle. Hace un tiempo cayó el muro de Berlín sin que nadie lo anunciara. Y si alguien hubiera dicho, va a caer el muro de Berlín, nadie hubiera prefigurado eso, aquello. ¿No te da la impresión de que hay suficientes hechos en el mundo, o que están sucediendo en forma vertiginosa, suficientes hechos que anuncian, aunque a ti no te gusta la palabra fin, que terminan las cosas, algo, un cambio, o un paso de un tiempo a otro en términos históricos? ¿Qué has reflexionado tú sobre eso, Fernando? Mira, yo, precisamente por lo que dices, de que nadie se dio cuenta de que iba a caer el muro de Berlín, y luego nadie reconoció que no se había dado cuenta, sino que todo el mundo empezó a hablar de que se había caído el muro de Berlín como si ninguno hubiéramos dudado que iba a caer el muro de Berlín. Y yo recuerdo que unos meses antes de la caída del muro había estado en Francia y había escuchado a Mitterrand en una conferencia de prensa, alguien le había preguntado, entonces, presidente Mitterrand, ¿usted cree que veremos caer el muro de Berlín? Mitterrand, con aquel francés suntuoso que tenía, le dijo, bien, sí, usted y yo no lo veremos, quizá nuestros hijos no lo vean, pero sepa usted seguro que nuestros nietos... Entonces, cinco meses después había caído el muro de Berlín, lo habíamos visto todos. Bueno, si alguien, digamos, lógicamente bien informado, por lo menos que estaba en el beollo de los asuntos, como Mitterrand, le parecía que a lo mejor había que mandar hasta los nietos para ver caer el muro de Berlín, y luego, en cambio, pasó lo del muro, y todo el mundo, yo sé, yo estuve luego en algún programa de radio con cuatro o cinco personas, y el único que mostraba asombro y decía que yo, desde luego, nunca había creído que iba a caer el muro de Berlín, era yo, me decía, no, ya había signos, no sé qué, porque ya había un estudio de una, de Helen Carrier-Dancos, que ya decía que el muro de Berlín... Entonces, quiero decir, no me creo ni los signos que parecen apocalípticos, puesto que, digamos, los leemos tan mal que cuando ocurre el apocalipsis casi nadie se ha dado cuenta, yo no, vamos, no creo que nadie ni sospechase cosas como las dos torres del 11 de septiembre, ¿no? Hay que ver la cantidad de hipótesis y de cosas que tuvimos que oír sobre lo que iba a pasar en el siglo, pero, desde luego, lo que nadie se le ocurrió es una hipótesis como la parecida a la que ocurrió, y, de hecho, a pesar de que tenía información y que, se supone, nos hemos pasado años oyendo que estamos vigilados por el ojo del gran hermano de la tal, que ve todos nuestros movimientos, que espía nuestra correspondencia, y, de hecho, en un acto seguido nos enteramos de que no solamente el gran hermano de la fría y del cual no nos espía a nosotros, sino que ni siquiera espía a los criminales más apagos fabulosos que se van a cargar el Pentágono y todo lo demás, ya no sabemos absolutamente nada, quiero decir. Pero nadie sacó ninguna conclusión, o sea, al acto seguido, todo el mundo seguido diciendo estamos controlados, o sea, si ya ha visto usted que no, o sea, que ni siquiera, no solamente no están controladas las personas decentes, ni siquiera están controladas porque deberían estarlo un poco más, que van a matar a sus vecinos. Bueno, entonces, yo, francamente, no creo, digamos, en que en este mundo de... Piénsalo bien, porque esto va a quedar grabado, esto va a quedar grabado, así que si ocurre algo, Sí, bueno, si se hunde el mundo, luego dirá, vaya, se equivocó. Pero, ¿qué piensas? A ver, ¿qué señales ves tú? A ver, qué... No, no, yo veo... Es que no soy al úspice, o sea, yo no creo que haya nada escrito en ninguna parte. Mira, a mí me molesta mucho la gente que está siempre preguntando, ¿qué va a pasar? Yo lo que me pregunto es, ¿qué vamos a hacer? Y me parece que la pregunta propia de los seres libres es preguntarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué? No, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Las multinacionales, el sistema, bus, no sé qué. En fin, yo estoy harto de Jeremías, quiero decir, somos baleados de Jeremías. De Jeremías. Se pasa una guira dando golpes. Oye, ¿y qué vamos a hacer entonces? O alguna de las cosas que podemos, o queremos... Cada uno supongo que tendrá... Hombre, a mí me parece que todo aquello que sea ir ayudando a que la democracia se vaya convirtiendo en una república universal, y no simplemente en una especie de tribus rencorosas unas frente a otras, es imprescindible. Es decir, hoy sabemos que la democracia ya no puede ser un régimen para un país, sino un proceso para el planeta. Y hay que intentar verdaderamente que la democracia se convierta en un proceso planetario. Sí, pero ese proceso ha sido bien catastrófico, lo hemos visto en América Latina, o sea, nuestro proceso democrático ha sido catastrófico. Bueno, no ha sido catastrófico el proceso democrático, ha sido catastrófico la insuficiencia del proceso democrático, o el hecho de que el proceso democrático se ha encontrado con personas muy poco democráticas que lo han impedido. La parte de la catástrofe no viene de la democracia, sino de lo que la ha impedido, de lo que la ha cartocircuitado, de lo que la ha desviado, etcétera, etcétera. La parte buena de lo que ha ocurrido era la democracia, y la mala es la que ha impedido que se cumplir, que llevar a cabo. Entonces, y eso ha ocurrido en todos los demás lugares, ¿no? Porque la democracia no es solamente un régimen electoral, la democracia es educación, por ejemplo. No se puede hablar de democracia sin hablar de educación para todos. No se puede hablar de democracia sin protección y sin apoyo, digamos, para sacar de la miseria a los débiles. Eso, incluso los griegos, que no eran precisamente, especialmente así, humanitarios en su trato, los griegos daban ayudas a los más desfavorecidos de su comunidad, en Atenas, etcétera, para que pudieran ir a la asamblea. Porque, claro, ellos sabían que si un señor no comía, no podía ir a la asamblea a discutir de nada. Entonces, para que pudiera ir a la asamblea, se le ayudaba económicamente, ¿no? Es decir, hay ese proceso democrático, el proceso democrático que es luchar contra la miseria y contra la ignorancia, porque, en el fondo, la base es, hay que luchar contra la tiranía, contra la miseria y contra la ignorancia, ¿no? En aquella vieja historia de los medievales, cuando hablaban de la libertas a miseria y la libertas, bueno, pues, a coacciones, ¿no? Es decir, la libertas a coacciones era liberarse del tirano y la libertas a miseria, liberarse de la miseria. Esas dos cosas son imprescindibles para la democracia. Ese es el proyecto político que no hay que esperar a ver si alguien nos lo da, sino que hay que luchar políticamente por conseguirlo, claro. Fernando, estamos ante un drama, me quedan dos minutos y tengo 40 temas en carpeta. Estoy pensando en la belleza, el amor, el poder, el sillón. Te voy a escoger uno. Hay que aprovecharte porque luego te vas de aquí. Quizás es un tema más privado, voy a ver hacia atrás, tiene que ver con el amor. A ver, me gustaría que pensaras un poquito aquí en vivo sobre el amor. ¿Qué has pensado? ¿Qué preguntas te has hecho y qué preguntas te sigues haciendo sobre ese misterio? Bueno, mucho. Yo soy muy favorable al amor. Soy muy partidario del amor. En fin, a mí me parece que hay una frase de Raimundo Lulio que dice, poco sabe del amor quien se cansa de amar. Yo creo que efectivamente el problema es que nos cansamos de amar, que amamos de una manera muy limitada para obtener un tipo de recompensa inmediata y que de eso entendemos poco. Es decir, el amor que no se cansa, el amor que continúa amando. Porque en el fondo todos sabemos que uno no puede hacer por la persona amada nada más que seguir amando. O sea, no hay, en el fondo no podemos mantenerle con vida, no podemos mantener su juventud, no podemos mantener su alegría. Lo único que podemos hacer es seguir amando. Entonces, la convicción de que quien entiende lo que es el amor, lo único que no puede hacer nunca es cansarse de amar, eso sí que me parece algo importante y eso sí que debería formar parte de la educación, pero eso sí que es difícil de transmitir. ¿Y qué piensas de esa frase de Vinicius Moraes que dice, el amor que sea eterno mientras dure? O el amor que sea eterno. El amor y la vida misma es eterna mientras dura. Es decir, nada podrá borrar que fue. No puede que acabe, empezó en un momento, acabará, en fin, luego podremos lamentar su pérdida, etcétera, pero nada podrá evitar que fue, nada podrá evitar el momento, digamos, en que nos hemos entregado a lo infinito, aunque sea momentáneamente. Bueno, Fernando, yo agarrándome de tus palabras quiero decir que esto fue efímero y se está acabando, pero fue, fue muy grato haber conversado contigo, fue una fiesta como ha sido siempre. Bienvenido a Chile otra vez, gracias por estar aquí en esta conversación. Muchas gracias por vosotros, ojalá que volvamos a vernos pronto.